Diccionario. Arroba diccionario. Despedida. Es un sustantivo que se refiere al acto de decir adiós o de separarse de alguien, ya sea de manera temporal o definitiva. La despedida puede ocurrir en diferentes contextos, como al finalizar una reunión, al concluir una visita, o en situaciones más emotivas, como el alejamiento por mudanza o la partida de un ser querido. Este término abarca no sólo el acto verbal de despedirse, sino también las emociones que lo acompañan, que pueden incluir tristeza, nostalgia, esperanza o alegría. Las despedidas pueden ser formales o informales y pueden incluir rituales o costumbres específicas, dependiendo de la cultura o la situación.